La provincia argentina de Catamarca posee innumerables joyas. Esta en concreto se trata de Ciambala, cuyos monumentos representan a las mujeres en sus diferentes etapas de la vida. El nombre de la ciudad se traduce literalmente de la lengua indígena como agua que empapa la montaña. Las visitas de turistas de todo el mundo son incesantes. La leyenda dice que las aguas tienen propiedades curativas. Además, los alrededores ofrecen excelentes oportunidades para realizar grandes aventuras. Por el camino también pueden encontrarse monumentos muy interesantes, arqueológicamente hablando. Este es, por lo tanto, otro de los innumerables rincones argentinos por los que pasa el Dakar hasta llegar a Córdoba. La leyenda dice que las aguas tienen propiedades de la vida. La leyenda dice que las aguas tienen propiedades de la vida.